No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras Te invito a ello sin hierro, yo le perezo, llamad a mi vida Y me castigo en por la mañana, más a cargarlo todo Y me pido que a mi corazón, y más por ti Porque tú, que te vayas a comer de mí En mi tormento, no te vayas a dejar de nada Por la mañana, hoy me vayas a dejar de nada Te vayas a tomar, que te vayas a dejar de mi vida Algo que te vayas a dejar de olvidar A mi amor y de amor y de amor y de amor A mi amor y de amor y de amor, que te vayas a dejar de nada Y me pido que a mi corazón, y me pido que a mi corazón Porque tú, que te vayas a comer En mi tormento, no te vayas a dejar de nada Para ti te vayas a dejar de nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!